Cartas Marcadas es un homenaje a Chucho Monge, el mismo autor de México lindo y querido, aunque en esta canción en específico, en este disco mexicano, está grabada especialmente para mi abuela, por ser su canción favorita. Todos tenemos una canción de México que nos recuerda a nuestra familia, esta es la que me recuerda a ella, Cartas Marcadas. Se las comparto. Por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, le quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproches que nos duelan, Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero tu amor, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Mi corazón que yo les toque han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy humano Solo cartas marcadas han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Por todas las ofensas que me has hecho Y tú vas a ver Y tú vas a ver Y tú vas a ver